El partido más esperado, más lindo del año que todo jugador quiere jugar ya con la cabeza metida en eso y clásico es para ganarlo se juegan a ganar donde sea, acá, en otro lado, donde se vayan a jugar los clásicos hay que ganarlo y no hay otra forma de verlo así que eso no cambia en nada Yo hace un tiempo también me hicieron una nota, me preguntaron sobre el tema de ir a la cancha de Peñaroli y la verdad que es algo lindo, es algo que pasa en cualquier parte del mundo es el folclore del fútbol, que cada equipo pueda jugar de locatario en su cancha y si bien, como te dije, es el partido más lindo del año y el que todo jugador quiere jugar no va más que eso, es un partido de fútbol que hay que vivirlo en paz hay que vivir la fiesta que es, que es hermoso, el colorido que tienen estos partidos pero no va más que eso En lo futbolístico, por lo que has visto de Peñarol en el torneo, ¿qué concepto tenés de rival? Es un equipo que tiene las ideas muy claras, que sabe lo que juega tiene buenas individualidades así que bueno, como te dije, nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera yo sigo creyendo que lo más importante es lo que podamos hacer nosotros dentro de la cancha y ahí debe gastar el punto para apoyarnos los tres puntos ¿Y el entrenamiento del día sábado? ¿Qué van a tener nuevamente la oportunidad de los hinchas de poder presenciarlo? Bueno, de alentarlos por última vez Bueno, a ver, el hincha nacional es muy fiel y siempre está en todo momento sea bueno o no tan bueno lo demostraron ya previo al clásico de la Supercopa que estuvieron ahí al firme un montón de gente fue a apoyarnos y eso nos ayudó muchísimo, sobre todo de la parte anímica creo que este fin de semana no va a ser la excepción y como siempre el hincha nacional está ahí al firme así que bueno, los vamos a esperar ahí para que se crea esa comunión de vuelta que ya pasó la vez pasada, que fue algo hermoso